Comenzamos así, vamos a cambiar la estructura del programa porque tenemos invitados que tienen un montón de cosas para hacer, están súper ocupados pero nos dedican estos minutos para nosotros. Y la semana pasada estuvimos hablando de Halloween, que fue un revuelo con lo que vimos, pero esta vuelta no sé de con qué vamos a hablar porque creo que venimos con moda, con algo de tendencia. Lo tenemos a nuestro especialista, a nuestro columnista, al que sabe todo de moda, al señor Ariel Hardés de Buenos Aires, Ari, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas, buenas, ya los extrañé después de esta semana, te voy a aparecer. La verdad que sí, Ari, pero también me dijiste que íbamos a hablar de otro tema, que no sé, algún verso, debe ser algún... Pero vamos a ver si tenemos tiempo y lo hablamos hoy, si no ya vemos y vamos a ir coordinando. Sí, sí, sí. ¿Qué tenemos para hoy? ¿Qué lo preparaste? Yo sé que vos te... Mira, yo lo que puedo decir de Ariel es que él se toma su tiempo, él tiene todo ordenadito, es muy, este... La palabra no es estructural, es muy ordenado, es muy ordenado para hacer las cosas y él siempre piensa todo lo que va a mostrar acá en nuestro programa. Así que yo me imagino que esto lo debes venir preparando hace un tiempito para tenerlo hoy acá en el aire. Sí, sí, sí. Vamos a hablar del color naranja, que me vine con algo un poco naranja, porque dije, bueno, vamos a usar la temática, porque uno habla mucho. Ya no me disfracé para el Halloween, dije, bueno, hoy voy a poner algo naranja para poder tener algo a tono con lo que vamos a presentar. ¿No extrañaste Halloween ponerte la máscara, no sé, disfrazarte como todos los años? Sí, 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 la verdad que sí. Bueno, vamos a hablar del naranja, saquemos de este... Salgamos de este tema y vamos al naranja, que es lo que nos compete para este. ¿Va a ser el color vedette de la temporada? Es un color muy moderno. Bueno, vos estás en la semana del azul, por lo que estuve escuchando. El azul es para la psicología del color. Un color que transmite seriedad, que transmite como fuerza. Por algo es el color de la fuerza de seguridad de casi todos los países del mundo. Nos vamos a hablar de un color como el naranja, que es un color que transmite alegría. Es un color muy llamativo. Y bueno, vamos a ver cómo combinarlo y también vamos a tratar de dar consejos para que, bueno, sepamos qué color, qué tipo de naranja. Poner cualquier naranja para todo el mundo. Así que bueno. Ah, bueno, ahí arrancamos, mirá. Arrancamos con esto. El naranja, bueno, es un color que viene mucho. Esto, este 2023, va a seguir el 2024, si bien junto con el rosa que habían arrancado como innovación en el 21, van a seguir estando. Son colores que se quedaron, así que inviertan en algo naranja porque lo van a seguir usando. En colorimetría, que es el estudio del color de la piel y los colores que combinan con la piel, se recomienda este naranja para, generalmente, pieles que tienen que ver con colores costraditos y pelo oscuro, ¿no? Porque, en teoría, queda mejor. Pero esto no significa que no todos los que no tienen ese requisito no puedan usar naranja, claramente. Hay muchas escalas de naranja. Acá estamos viendo varias. Y acá estamos viendo tanto morochos como rubios, ¿no? Según el color del pelo, los diferentes tonos que pueden combinar. Sería más o menos así. Si uno es más moreno y tiene la piel un poco más costada, siempre queda bien estas naranjas que tienen un toque rojito, como el del centro, por ejemplo. ¿Como el de la remera? Exacto. Es un naranja con un toque rojo. Se llama color escaldera eso, pero bueno, con un toque rojo se entiende. Y, en cuanto a la piel sea más blanca o rosada y el cacho más claro, siempre quedan mejores los colores un poquito más apagados. Acá lo estamos viendo combinado. Que es lo que queda con el azul. Sí, sí. Queda muy bueno. Con el azul, que es un complementario opuesto. El azul marino ofrece contrastes superinteresantes. Los expertos recomiendan mucho esta combinación. Queda muy moderna. Queda muy buena. Bueno, acá lo estamos viendo, por ejemplo, con lila, que queda perfecto. Con el verde, que queda muy bien también. Son colores complementarios, ¿no? Tiene un contraste visual que queda muy bonito. ¿El color que estaba para la punta es verde? ¿Verde agua o algo así? Verde menta, le dicen también. Ahí va. Exacto. Es un color Tiffany más clarito. Es re lindo, ¿no? Muy lindo. También queda muy bien con el amarillo. Todos los colores tierra, que son análogos al naranja, ¿no? Son más armónicos con el amarillo y con colores marroncitos. Todos los colores tierra también quedan muy bien con el naranja. Hay que animarse a combinar, a jugar un poco con esto. Ahí lo tenemos con rosa. Fíjate el contraste. Queda muy bien. Son colores más veraniegos, ¿no? Por eso decíamos que es un tono alegre. Pues es que es un... ¿Cómo levanta el naranja a los outfits? Es lo que estaba viendo. Sí, sí. Y es un color que no estamos muy acostumbrados a utilizar. Más que una remola, la verdad, no. Por ejemplo, esto que estoy viendo en pantalones, en shorts, recen a los hombres que lo veían también en pantalones, sacos. La verdad, no. Sí. Mira, acá... Y ahí, por ejemplo, tenemos que hacer un total orange ahí en el medio, ¿no? Un naranja completo. Fíjate que queda muy moderno. Las marcas internacionales ya adoptaron este tono. Y aparecen casi todas las colecciones. Es un color muy lindo. Y que nosotros tenemos que empezar. Argentina tiene esta cosa, ¿no? De gris, azul, negro, gris. Bueno, hay que animarse a abrir un poquito. Acá tenemos este naranja. Fíjate, acá justo tenemos una... Lo que decíamos, estas pieles tostadas. Qué lindo que le queda este naranja con toques de rojo. O sea, el naranja de las pieles tostadas no tendría que ser tan... Tirando al flúo. Más claro. Convendría más para resaltar. Vamos a usar esa palabra. Qué lindo. Vos decís que acá no lo vi todavía el color en vidriera. Mirá con el lila cómo queda. O lila, no sé cómo es morado. Obispo, no sé. Tantas veces. Uvas. El naranja con el lila es espectacular. Con los violetas. Hace un contraste perfecto. Los despega. No, no. Aparte me parece muy moderno. Para mí es la combinación. El naranja con violeta es el más moderno. Sí, el logo nuestro tiene lila y naranja. Sí, ¿vieron? Recién estaba viendo la hija. Y justo están adelantados, chicos. Hace dos años que tenemos el logo y estamos re adelantados. Todo concatenado con la tendencia. Está perfecto. Ahí tenemos un naranja completo. Un total orange, como le dicen. Muy elegante. Mucha personalidad, ¿no? Para salir con tanto naranja. Pero vos sabés, Ari, que a pesar que es un total orange, no se nota. No es chocante. Viste que por ahí la monocromía en algunos colores es chocante. Pero acá en este no parece. Sí, sí. Y acá lo vemos en accesorios. Por ejemplo, uno puede incorporar un poco de cosas. Siempre le decimos acá en Glam. Incorporar de repente colores con básicos. Y aprovechar el toque de color en accesorios, en collares, en lentes, en algún sombrero, en una cartera. ¿No? Que invita un poco a estar a tono con la temporada y con las tendencias. Y nada, no tenés que hacer una inversión brusca para poder estar moderno. Simplemente ser un poco ahí, medio cancherear un poco con algún accesorio. Estás perfecto. Esto que decís de cancherear con los accesorios para aquellos que son medianamente clásicos y le quieren dar un toque de color de temporada. Claro. Podés agregar un pañuelo, podés agregar un sombrero, un bolso. ¿No? Una mochila. Agregarás un poquito de color. Alegrás un poco tus outfits. Y te pones como moderno. Sin hacer una inversión. Decir, bueno, te voy a comprar todo y guardar ropas nuevo. Podés ir agregando colores de a poco. También es un tema, ¿no? Si no estamos acostumbrados a usar colores. Integrar de golpe así tanto color. Puede ser un poco chocante. Pero podemos ir de a poco. Y lo que no vi, no sé si estarán. Capaz que están en otras colecciones, en otros outfits. Pero como el naranja, no sé, con rayita, con lunares, con cuadritos. Tiene todas las combinaciones. De hecho, creo que la primera foto vas a ver que ahí está combinado con diferentes tonos. Que son tendencias de lo último que se está viendo. Porque, bueno, el naranja, yo supongo que después del COVID y todo lo que ha pasado. Que ya por suerte estamos muy atrás. La idea de todos es disfrutar, ¿no? Estar alegres, disfrutar la vida. Y naranja viene un poco a eso. ¿Este va a ser el color de temporada sumado al verde? ¿O hay otros colores también que van a estar dando vuelta? Mirá, los colores que se vienen mucho siempre son, para este verano, el rosa, el naranja. El color orquídea, que es como un violeta, muy parecido a los fondos que tenemos acá, acá abajo. Este, es el color entre violeta y lila, se le llama común. Vos como asesor de imagen, Ari, vos decís, mirá, yo el color por ahí no lo tengo muy, no me lo pongo mucho. No lo tengo como, lo tomé, lo adopté como para mí. ¿Qué le aconsejás a esa gente como para decir, mirá, ponete un toque de color? ¿O qué le aconsejás que compre, que tenga sí o sí en el color de temporada? Siempre, en el caso de las chicas, pueden usar una cartera o collares, accesorios, que aporten ese tono de temporada. Bueno, en este caso puede ser naranja, puede ser rosa, estos colores orquídeas que están en la gama de los violetas. Siempre van a sumarle sobre, por ahí, un básico que sea color crema, color clarito, con un color lo levantas. En el caso de los hombres puede ser un pañuelo, que ahora se usa mucho en los cuellos, un bolso, una mochila que aporte un poco de color. Zapatos para jugar un poquito más, los que son más jugados, algún zapato, un accesorio de color. Ahora hay muchas zapatillas que vienen en esos tonos para jugar. Una campera o una remera sobre una campera básica que despegue el color de abajo, también ayuda mucho. Y ya te digo, no se necesita una inversión muy grande tampoco. Y la última consulta que te hago con respecto a tips, así como para el tema de la moda. Viste que va terminando la temporada, los precios bajan, tenemos obviamente 6 liquidaciones, 2x1, al 50%, al 70%, al 80%. ¿Qué aconsejas a los finales de temporada comprar como para guardar para el otro año que nos pueda servir para arrancar la temporada? Y es la oportunidad para los básicos, negros, azules, los verdes militares que se llegaron para quedarse y el rojo. Son colores que van a estar siempre, ya son, no nos olvidemos que el rojo es el nuevo negro. Son colores que van a estar siempre. Cuando de repente suéter, camperas, alguna camisa, cortes clásicos, es genial porque como decís vos, te adelantás un poco a los precios del futuro. Y bueno, ya te vas armando de un armario para estrenar en el próximo invierno. Buenísimo, porque viste que la gente dice, ah, mira, yo pensá que no lo quiero comprar porque no sé el año que viene si se va a usar, no vaya a ser que lo tenga colgado un tiempo. Y la verdad que, pero el precio está increíble, hasta lo puedo pagar en 12 cuotas y ya cuando menos me dé cuenta ya lo terminé de pagar. Entonces viste que por ahí tienen ese miedo como de invertir para las temporadas que vienen. Claro, claro, por eso conviene apostar a cosas más, bien básicas, viste, colores clásicos que nunca le va a cerrar. Después, bueno, los más jugados se quieren tirar a la pileta y también, por qué no, comprar algo que va a ser lo que vamos a hablar en la segunda parte si llegamos. Y bueno, ir por cosas más modernas, vamos a decir esa palabra. Bueno, Ari, y las marcas que deben estar ya renovándose, yo me imagino que también, viste que están presentando colecciones cada 60 días prácticamente. No sé si porque van haciendo cápsulas o porque van diciendo, bueno, no quiero presentar todo de golpe, voy viendo por partes, veo cómo se mueve el mercado. No tengo idea el por qué, pero no sé si te diste cuenta de eso, que antes había dos presentaciones espectaculares al año, que era para el otoño, invierno y primavera, verano, y ahora están como, creo que hasta algunas marcas, hasta presentaciones mensuales tienen. Y algunas están haciendo cuatro y hasta seis, como decís bien vos, cápsulas, presentaciones. Bueno, la explicación, ahí está en, primero, aunque presentaba una colección grande, hoy es una inversión muy alta para las empresas, entonces de repente es más fácil hacer colecciones más chicas y renovándolas durante el año. Y también esto de la comunicación, internet y lo global, lo acelerada que está toda la humanidad en sí, hace que nos aburramos rápido y todo. Entonces está bueno, las marcas se adaptan a eso y empiezan, ¿no?, como a tener guardadas cartas bajo la manga para estar todo el tiempo generando un poco, ¿no?, esa atracción del cliente. Así que, bueno, hablando de tiempo, se nos está terminando el tiempo, pero no sé si mañana estás muy ocupado, no sé si mañana ya comenzás con tu fin de descanso, no sé cómo van los estudios, el trabajo, todo combinado. No sé si mañana nos puedes dedicar unos 5 o 7 minutitos y hablamos del otro tema que teníamos pendiente, como para que no hacerlo tan largo y desplayás sobre lo que tiene que ver con esto, no sé, del universo, del metaverso, de no sé qué, que me tiraste ahí el dato y que vamos a hablarlo, para hablarlo, no sé, como tiene que ser. Perfecto, dale, dale, no vamos a spoilear nada. Dale, entonces mañana te invitamos a que estés con nosotros acá en el programa. Buenísimo, dale, comprometido. Gracias, Ari, por este contacto y, bueno, nos vemos mañana. Un abrazo.